Hola a todos. Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Bueno, mirad, ahí tenemos un paraguas y diréis, ¿qué podemos sacar de aquí? Porque esto la gente los tira cuando se rompen. Vamos a ver. Bueno, esto no se queda enganchado, como veis, pero fijaros los mecanismos estos que podemos darle uso como de pinzas. Podemos fabricarnos pinzas para electrónica y aprovechar este sistema de subida y bajada, junto con el palo, para anclar algún tipo de, como veis, algún tipo de cajoneras metidas aquí, que se puede sacar bastantes cosas. Luego esto, de la tela, a ver, a ver si ahí nos deja por lo menos verla. Bueno, con esta tela podemos fabricarnos bolsitos impermeables, cualquier cosita que nos pueda valer para el campo o cosas de ese estilo. Se puede aprovechar absolutamente todo de aquí, todo. Pues si veis uno, cogerlo, que se pueden sacar muchas cosas. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, le dais al dedito. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo.